Se cumple un mes del fallecimiento de mi hijo y quiero invocar a todos para esta tarde, para que nos encontremos todos frente al Congreso para que se haga justicia por mi hijo. También tengo el apoyo de todos, las personas que también están realizando diferentes puntos del país y también de países vecinos que han convocado también a la misma hora para la marcha. La convocatoria, digo, mucha gente movilizada por el caso de su hijo. ¿Esto cómo impacta en su vida? Creo que va a haber muchísima gente que viene a acompañarnos para que realmente se haga justicia por mi hijo, para que esto no quede impune. ¿De acuerdo a las últimas horas lo que ha acontecido en Villa Gesell? El abogado ha pedido suspender la audiencia, ha pedido suspender la indagatoria. ¿Ha escuchado esto, la nueva imputación que hizo la fiscal? No, de ese tema no voy a hablar, solamente quiero convocar a toda la gente, de eso se va a encargar el abogado, de aclarar todo eso. ¿Graciela está al tanto que en el país, en cada plaza de cada provincia también se van a juntar? Sí, exactamente. Estoy muy conmocionada por eso, por el apoyo incondicional de toda la gente y espero que esta tarde sea muchísimo lo que vengan a acompañarse, acompañarnos. ¿Qué le diría a toda esa gente que los va a acompañar o que desde sus casas los acompaña en este sentimiento de reclamo de justicia que tienen ustedes? Y desde ya pido a Dios y a Fernando que nos dé la fuerza y que bendiga a toda esa gente que nos está apoyando, porque estoy recibiendo ayuda de todos, también de todas las prensas, de todos ustedes, que es muy fundamental. ¿Puedes contar de cómo va a ser hoy la convocatoria? Sabemos que ustedes van a hablar arriba de un escenario que ya se está preparando. La verdad que está todo muy bien organizado. Si hoy no me encuentro tan bien, estoy muy triste, pero trataré de hablar. Graciela, a un mes, ¿qué siente, qué piensa, cómo quiere recordarlo a su hijo? Quiero recordarlo de la mejor manera, como a él le hubiera gustado. Estoy triste, pero tengo que luchar para salir adelante, para que se haga justicia. Siento que de a poco estoy cayendo, eso sí, puedo asegurarlo, pero... Tengo que ser fuerte para que se haga justicia por mi hijo. Seguramente hay un álbum de fotos, hay videos de toda la historia de Fernando con sus 19 años. Pero hay una foto, ¿cuál es la que tiene hoy presente? Esta es la última foto que sacamos en Año Nuevo, que pasamos los tres juntos. Y estuvo con nosotros hasta las 12 y media y después fue a pasar con la novia. De ese día, esta foto. Y yo la recuerdo todos los días a mi hijo. Graciela, sabemos que había recibido el llamado, por ejemplo, del Papa en dos oportunidades. ¿Recibió algún llamado hoy? No, pero siento que está muy cerca mío él. Lo tengo presente en mi corazón. Es como una luz que lo tengo ahí al Papa. Graciela, ¿qué siente cuando ve la puerta de su edificio, la cantidad de flores que deja la gente, los mensajitos? ¿Qué siente cuando ve eso? Siento que es muy querido mi hijo por todo. No tengo palabras. Siento que tengo ahora varias familias que me apoyan, que son para mí como una hermana. Y los jóvenes, un hermano de mi hijo, que es lo que él siempre quiso. Y le traen de todas cosas a Fernando, lo ponen ahí en la puerta, cartas, rosarios, muchas cosas. Que si empiezo, sería difícil contar todo. Graciela, ¿qué nos puede contar de las charlas que ha tenido con otras mamás y papás? Y también lo sumó a Silvino, que sabemos que en este último mes se han acercado, por ejemplo, la mamá de Ángeles Rawson, que sabemos que estuvo conversando con usted. Sí, 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 sí vino a darnos su apoyo. También vino Matías, que me dio un recordatorio muy especial, que era de la madre, que era que le había dejado, que a mí me emocionó muchísimo, que es una medalla que fue de la madre. Y varias otras personas que también sufrieron la misma violencia. Silvino, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra usted? Trato de estar lo mejor posible para ayudar a mi mujer a salir adelante. Y no descuidarme porque yo no es que estoy bastante fuerte, trato de estar fuerte para que podamos hacer justicia por Fernando. Y que hoy a la tarde, a las 18 horas, vamos en la concentración del Congreso. Y creo que la gente va a apoyar esto, creo que va a haber mucha gente. Hoy es el día, hoy es el día para demostrar a mi hijo que fue injustamente asesinado, injustamente asesinado con un par de cobardes. Y hoy es el día, hoy es el día para la gente buena que quiere ayudarnos, apoyarnos en esto. Y estamos muy tristes hoy porque hoy hace un mes del asesinato de mi hijo. Y yo no dormí ni un sueño anoche. La verdad que no sé por qué estoy parado todavía, pero creo que mi hijo me da fuerza y estoy en esto. Hasta el último suspiro voy a estar, hasta que se haga justicia. ¿Se sienten aposados, contenidos por la sociedad con estas demostraciones? Exactamente. Estamos apoyados por la sociedad, bastante gente buena, que nos apoya en todo, en la prensa, en los radiodifusores, en todo en general. Me gustaría atenderlo a todos, me gustaría atenderlo a todos, pero a veces no puedo, no puedo. Si no, hoy van a pedir justicia. ¿Qué significa justicia para ustedes? Hoy pedimos justicia por Fernando y por toda la víctima de violencia. Para mí la justicia, para mí, es verlo a los culpables presos, si es posible, de por vida. Pero bueno, para eso están los leyes y los jueces. Vas a dictar esto, pero nosotros somos gente humilde, que estamos esperando todo a la vez de nuestro abogado, que nos van informando de abogados. ¿Están conformes? ¿Cómo está la fiscal trabajando? ¿Cómo están sus abogados trabajando? Estamos conformes, estamos conformes. Gracias a ustedes por estar acá y nos vemos más tarde. Gracias. Nos esperamos a todos a las 18 horas en el Congreso. Contamos con toda la gente. No, no, hoy vamos al Congreso, no vamos al cementerio mañana, pero mañana vamos a ir al cementerio. Muchas gracias.